A veces me cuesta aceptar Sin sentir esa emoción Preferiría salir a buscarte Mi realidad cotidiana, encontrarte Como un reflejo, saber de mi espejo Que mi corazón serías mi razón de vivir Si no estás aquí No es mi intención hablar de una historia de amor Si no estás aquí Me muevo de aquí para allá Y sin exagerar Las cosas van muy bien Y solo me puedo quejar De mi fragilidad Que se esconde otra vez Preferiría salir a buscarte En mi realidad cotidiana, encontrarte Como un reflejo, saber de mi espejo Que mi corazón serías mi razón de vivir Si no estás aquí No es mi intención hablar de una historia de amor Si no estás aquí ¿Cómo saber si eres tú? ¿Cómo saber si eres tú? La que me hace bien Me logra entender Que hay cosas dentro de mí Que hay cosas dentro de mí Que puedo esconder Y nadie más Y nadie más Si no estás aquí Si no estás aquí Que hay cosas dentro de mí 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 Que hay cosas dentro de mí